como están chicos y chicas en el día de hoy estamos aquí en puerto colombia y pues está cerca del mar y ahorita vamos y pues vamos a hacer un sancocho de mondongo que está una estas son una de las comidas típicas de esta parte de puerto colombia con agua y echamos a ablandar la pata de res con un don si no no se olviden que la leña le da mucho más sabor a lo que está cocinando entonces es más regio bueno primero tiene que prender prender la leña entonces primero tiene que utilizar la olla y entonces llenarla de agua y dejar que se ablande la pata de res o cualquier carne así y chicos por aquí aquí hay estas conchas demasiadas por ejemplo esta concha yo ya tengo demasiadas cierto yo acá guardo mis piedritas pero me tengo ni una concha en serio ni una venga le regalo porque esperen aquí mira mira tremenda concha que encontré esta se la va a regalar a mi hermano hola jero bueno pues acompañamiento de del sancocho de mondongo pues puede ser mazorca mazorca papa esto lo que están viendo es mazorca chicos o maíz lo que llamen en sus países y mientras están haciendo el almuerzo yo voy a estar con mi queridísima perrita copista esta amarrada porque esta perrita es un bicho es un arma biológica como te sientes estar en youtube bien famosa más conocida no ahora si vamos a ir a esta parte pero toca tener cuidado porque hay culebras así que vamos a irnos vamos con cuidado el directora bueno vamos vamos y llevamos lo que necesito necesito una bolsa más grande porque tenemos una muy chiquita y no nos puede alcanzar para toda esta basura así que ese es el horribles de problemas acierto mira ya está lleno toca buscar otra bolsa una cosa más grande alice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!